Sí, esta va a meter uno Ya nos ocupa Quiere que hacemos una labor social Mira, quedó bien Ahora sí ya se puede marcar un número correctamente Vamos a bajar por aquí No Ay cabrón Te vas a traer el pinche arbolito Te vas a dar una madre No 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 A la madre ¿Vas a bajar encima de la risa o la risa encima de ti? ¿Al mismo vas a bajar? No, si esta bien inclinado No No, si esta bien inclinado No, si esta bien inclinado Pero no vas a bajar con las móviles que tu vas encima de la bici, si se puede bajar para aquel lado caminando Si Caminando si Si Pero abajo así No, si esta bien Si No, si esta bien inclinado Si Si Guay, no. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!